Ha quedado concluido el primer tramo de ampliación de la carretera Lázaro Cárdenas, la carretera Federal 140, en la parte que está frente a la estancia Garnica. Ustedes pueden ver, la primera etapa en ese tramo consistió en ampliar la entrada a la estancia Garnica, y hacer una ampliación en esa parte, exclusivamente para el carril de entrada a la estancia Garnica, y también el carril de salida de la estancia Garnica. Y enfrente, se empezó a hacer la obra de ampliación, también y rehabilitación, para que los que salen del fraccionamiento, las ánimas, puedan permitir el avance de los dos carriles, sin problemas que vienen por esa ruta entrando a Jalapa. Se ha quedado concluido. Reiterar, que va a quedar concluida también en este mes, vuelvo a reiterar, el paso por arriba del Puente de las Trancas, que el nombre, así se va a llamar, Puente de las Trancas, ese va a ser el nombre, en estos días de diciembre. Entonces ya, como ustedes pueden ver, quien pasa por ahí, es muy obvio el avance, y estará después, más adelante, se va a empezar a trabajar sobre los laterales, que una vez que puedan pasar por arriba, pues ya se puede empezar a trabajar sobre las dos laterales del Puente, que van a dar acceso a los retornos y al crucero, por debajo del Puente.